¿Qué es el ángulo de la teta? que representa un punto de un ángulo en posición normal y R el radio vector que se puede calcular de esta manera raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado el seno y el coseno tienen su forma peculiar de calcularse que sería Y entre R y el coseno X entre R donde Y es la ordenada y X es la abscisa Muy bien señores Ahora, pero acá hay un pequeño detalle según el problema el punto es el punto Q ¿Qué vale quién profesor? vale menos 8 punto y coma 6 menos 6 entonces yo tengo X que vale menos 8 y Y vale menos 6 pero lo que me faltaría es saber calcular el radio vector ¿y cómo calcula el radio vector profesor? hay que fácil, el radio vector sería la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado ¿y esto cuánto sería profesor? esto sería 64 más 36, 100 raíz cuadrada de 100 vale 10 el radio vector siempre es positivo profesor entonces ya tenemos los valores ¿y cuánto valdría profesor? ¿y valdría? bueno en este caso menos 6 sobre R que vale 10 entonces sería menos 6 sobre 10 ¡ay no profesor! perfecto y bueno X vale menos 8 menos 8 sobre 10 bueno acá simplificando mitad mitad sería 3 menos 3 quintos y el otro simplificando mitad mitad sería menos 4 quintos ya tengo entonces los valores del seno y del coseno pero a mí el problema lo que me están pidiendo es lo siguiente me piden calcular dos veces el coseno de teta menos tres veces el seno de menos teta bueno acá te voy a explicar algo que es muy simple es muy sencillo y muy fácil es que lo que ocurre es que cuando el ángulo es negativo el signo va a salir y va a multiplicar adelante eso se cumple en cualquier razón trigonométrica en cualquier función trigonométrica a excepción del coseno y la secante pero de ahí en todo además se va a cumplir lo que te estoy diciendo el signo del ángulo del argumento sale a multiplicar adelante en otras palabras te está pidiendo dos veces coseno de teta más tres veces seno de teta perfecto acá sería entonces dos por ¿cuánto profesor? por el coseno de teta que vale menos 4 quintos claro que sí más tres veces el seno de teta que sería menos 3 quintos y acá sería entonces menos 8 quintos más menos 9 quintos y eso te daría menos 17 quintos claro que sí y esa sería la respuesta de mi problema la clave la A de animal que tieneenthado que 13 grandes las así por